Venezuela es un país musical Por doquier se escuchan canciones al mar A la primorosa llanura infinita Y al sol que ilumina sus hijos altivos Este es mi país de hermosura sin par Con un pueblo que incita a cantar y a cantar Quien llega a su suelo se nutre con sabía de cielo Y deja en su alma grabado imborrable recuerdo Pues todo lo siente vibrar al compás de lo bello Porque en Venezuela se vive feliz Porque en Venezuela se vive feliz Venezuela es un país musical Por doquier se escuchan canciones al mar A la primorosa llanura infinita Y al sol que ilumina sus hijos altivos Este es mi país de hermosura sin par Con un pueblo que incita a cantar y a cantar Quien llega a su suelo se nutre con sabía de cielo Y deja en su alma grabado imborrable recuerdo Pues todo lo siente vibrar al compás de lo bello Porque en Venezuela se vive feliz Porque en Venezuela se vive feliz